Por mordos, por mordos, por mordos Queremos mucho ruido Ay, que, 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 por mordos Una culiara, broja ¡Espera, mamá! ¡Espera, mamá! ¡Espera, mamá! ¡Espera, mamá! ¡Espera, mamá! ¡Espera, mamá! ¡No, huevón, no pute el creeper ahí! ¿Por qué? ¿Por qué? Más sangre friando ¿Por qué estaba mi cosa? ¿Yo río? Andamos muriendo por todo ¿Qué me pasa con tus cosas? ¡Mona!